Lo mismo lo vi en un programa que tiene en C5N que habla de fantasmas Y mostraba fotos de oyentes que decían Acá hay un fantasma y era un señor con una peluca Acá hay otro fantasma, le decía otro Y era otro con una sábana y dos agujeros Yo decía, mirá vos, la gente ve lo que quiere, ¿no? Porque yo veía lo que yo quería ver y los demás veían O sea, todos veían fantasmas y yo veía gente disfrazada Yo a vos te miro y veo un gordo disfrazado Bueno, 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 se te acabó lo pensaste Lo pensaste, lo dijiste Lo pensé Ah, bueno, me quedo más tranquila que el público no lo escuchaba Bueno, la verdad que yo el viernes pasado, después de darte la noticia Que la Argentina y los países limítrofes están en vilo Por la detención de Oriana Junco Estamos todos mal ¿Y quién fue a la cárcel, a verla? Porque nobleza obliga Porque Oriana, en su momento cuando ella estuvo detenida Encabezó el frimo Fue Mo a visitar la Oriana ¿Mola, mole, mole? No Ni Cagonsaga tampoco Mónica Gutiérrez Menos Primorla Morla menos ¿Te te gustaró? No, tarado, era con Mo Ah, por favor ¡Moria! Ah, Moria Moria fue a la cárcel de Seiza a visitar la Oriana Junco Así que tenemos un audio de Moria Que lo compartió ayer Polino en su programa por el de la firma Donde Moria relata todo como la vio Y la verdad es un cuentito como lo cuenta Moria Ah, verga Muy relajada, muy desinflamadita Divina, le llevé los cigarrillos que le gustan a ella Y como ella hizo mucho por frimo Entonces estuve ahí Yo en nobleza obliga Con los amigos hay que estar siempre en las buenas, en las malas, en las regulares Y les dije que desdramatice Porque el mismo burlando el otro día había dicho Que bueno, que es más difícil sacar a Oriana de la cárcel Que poner a un funcionario que está comprobado su falta de honestidad Bueno, la encontró bien Y dijo también que Que haga de cuenta que está en un spa Que es como un spa la cárcel esa Para ella No sé si se lo va a poder imaginar Oriana Confortable Que está en un spa Lo que pasa es que Moria tiene una cabeza que es brillante No todas las cabezas pueden Yo no sé Tenés que estar muy elevado Para que creas que dentro de la cárcel estás en un spa Tenés que tener una Y ella creo que lo debe haber hecho cuando estuvo en Paraguay Cuando estuvo en Paraguay detenida Y este, bueno Así que bueno, la fue a visitar Adivina Hace Adivina ¿A quién? Es enigmático Es enigmático Es enigmático ¿Por qué me hace reír? ¿A quién a los 64 años recién ahora le ofrecieron plata por sexo? Ay, sí, sabía, pero voy a tirar nombres Primero voy a tirar la goma A ver Sí, señor Pero gratis Sí, señor Sí, sí Y ahora voy a tirar nombres Después sigo tirando la goma Tiro nombres ¿A quién le ofrecieron plata por sexo? ¿A qué edad? ¿64 años? ¿Es hombre o mujer? ¿Mujer? Ya sé, Susana No, Susana tiene 73 Ah, entonces Mirta 91 90, perdón Entonces Silvia Fernández Barrios No, es una Estabas bien caminadora Ibas por las divas argentinas ¿Diva, diva? ¿Vos? No, yo soy después de la Tana La Tana La Tana La Tana No, tampoco Moria tampoco Pinky No Pinti Pinky ya está medio desarmado Pinti 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 No, Selva Alemán No, Selva Alemán tampoco Katia Alemán Frío, frío Elvira, Elvira Romero No, Elvira Romero Elvira Romero No, no sé Ay, no, no, Pablo No sé si está No, no sé si está No sé si está No se han ido Bueno, te lo digo Nuestra querida Graciela Alfano ¿Quién le ofreció tanta? ¿Cuánta plata ofrecieron? No sé No, no, no No pregunta a quién Si no No, a mí me importa A mí me molesta mucho Cuando se hacen preguntas Tipo ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? El quién A mí me molesta Yo quiero saber cuánto ¿Qué? ¿Cuánto? No me pregunto Yo no quiero saber quién Quiero saber cuánto No, pero la pirámide invertida En el periodismo Es que, es qué Quién Cómo No, cuánto Claro Pero qué es esta estupidez Pero la pirámide invertida ¿Cuánto es? No, no lo dice Ah, bueno No lo dijo Para mí es poco Para mí es poco Porque si no hubiese dicho que sí Y aceptaba y chao picho Chicos, el operador Te está mojando la oreja Y trajo un casco nuevo Fluo Fluo Esto se está haciendo de camaracho Parece un ¿Cómo se llama eso? Un minion No Los otros que les pones Los que Los jueguitos Que son Que están duros Los lego Un lego Es un lego Y le voy a la foto al lego Por Dios Perdón, una pregunta, ¿no? Sí, querido ¿De qué plata estamos hablando? Si No la sabemos Pero si tuviésemos que Fantasear ¿Qué plata? ¿Cuánto le pagaríamos? Yo le pago 5 mil pesos No 5 mil pesos vale la cena Para llevar ¿Cuánto querés pagar un pete? Pero es Graciel Alfano Es Graciel Alfano Pagando la trayectoria ¿Qué si lo hace mal? No importa ¿Y si no se la trajan? Y después le pedís Que te devuelva la plata Pero ¿Y si te la agarra con asco? No Él te la va a agarrar con asco Alfano Es una profesional, señores Que te la va a agarrar con asco Pero recién hace un mes Le ofrecieron plata Voy a tirar la goma Sí, señor Recuerdo Aquella vez Que me habían montado ahí arriba Y Y tenemos el Más largo, chicos No es más largo, es así No, es más largo Más largo porque Si no se entiende Si lo cortamos No, yo decía Y tenemos el audio de Graciela Contando esta experiencia Que hace un mes Le ofrecieron pagarle por sexo Escuchame A verga ¿Te ofrecieron dinero por sexo alguna vez? Eh, mira Te voy a decir algo muy divertido Me lo ofrecieron hace un mes Por primera vez ¿Pueden creer a la vejez de Iruela? Wow Hace un mes ¿Por primera vez? Sí, por primera vez Yo creo que no se han animado Porque tengo un carácter yo ¿Viste? Y además me educaron Para Yo Proverme a mí misma Claro O sea que te cayó mal la propuesta Yo sé trabajar Siempre no tengo seguridad Nadie puede tener seguridad económica Pero sí confianza Confianza en que sé trabajar Sé ganarme mi dinero Pone todo ahí Está bien ¿Cuánto? Pone todo ahí Pone todo ahí ¿Cuánto? Y aparte ella dijo que hace mucho que no trabaja? Entonces Ella lo que dice que Si tengo una pareja O sea una pareja es como Dice Y me quiere hacer regalos preciosos Bienvenidos sean Claro Los regalos Es otro tipo de gatos Se llama eso Gatos reservados Los regalos hay que agarrarlos Todos Pero cuando el señor quiere cobrar No Ahora sí es otro tema Porque vos te sentís como medio vapuleada Pero vos estás con alguien Es un señor Que hay amor Hay cariño Hay una relación Y te quiere regalar un auto Te quiere regalar un departamento Te quiere poner a nombre tuyo Como una casa Una cartera divina Luis Vuitton ¿Cómo le pasó con el viejo de mierda? Que yo me cogí por dinero ¿Recuerdan ustedes? ¿A vos te ofrecieron dinero? No, nunca en la vida Pero sí Yo pedí que me pagaran Arba y La patente anual La patente anual La patente anual del auto Carísimo Arba Está carísimo Arba ¿Sabías? Está carísimo Arba Es muy caro Lo que sí Me llama la atención Alombrado, barrido, limpieza Y Arba para mí era importantísimo ¿Cómo se llega el momento Donde vos le decís al señor Pagame Arba Chupándole Pagame Arba No, no se lo pedís Dejás las cosas ahí Por ejemplo Como si nada Dejás la boleta Dejás la boleta Como si nada En la mesa Mientras estás comiendo Y decís No sé cómo voy a ser mañana Mañana vence ¿Podés creer? Amelia Amelia ¿Podés creer querido Que mañana vence Arba? ¿Qué querés? Yo tengo que pagar ¿Por qué me pones en el saco Las facturas, Amelia? Antes de que me goce Porque no tengo Ni dientes Ni plata ¿Pero qué querés que yo lo pague? No sé Yo no te estoy diciendo nada Pero me pones tus boletas En mi saco No, llévatelo Y fíjate Después yo te doy la plata ¿Qué patente? ¿Pagás de qué auto? Eso hay que decir El auto que tengo Si uno Vos le tenés que decir Después te lo pago El tipo si te pide la plata Es un roño Si el tipo te pide Los cuarenta mil pesos Que salen las dos cosas Arba Los cuarenta mil pesos Que salen Arba No le abrís más No le abrís más Y la patente Es un roñoso Y como roñoso Te ofendés Le decís ¿Cómo no? Ya voy al banco Y vas al banco Muy horonda Primero te lo coges Yo no quiero dar clases de esto Porque es muy importante Que aprendan Primero te lo agarchás Y después decís Vamos al banco Dale Ay ya cerró Vamos mañana ¿Qué querés comer? Siempre estás triste Siempre la hora que el banco va a cerrar Sí chicos Yo a las cuatro Tengo que estar acá Tres y cinco Claro Un mediodía Un mediodía Yo a las cuatro Tengo que estar trabajando Y si de cuatro a siete Como Barbie Me hago problemas ¿Y qué haces? ¿Demorás el pago de las facturas Para que coincida con ese momento? Ahora estoy buscando un viejo nuevo Pero busco en el campo yo Y mientras tanto Se te van venciendo las cosas Y bueno papi Yo hago lo que pedo Lo que busco es en el campo Ahora tengo que pagar ganancias Ah Ahora te agarraste con ganancias Estoy buscándome Me voy para el lado de Santa Fe No me fue bien la última vez Voy a ir más para el lado Entre Ríos ¿Y un petrolero? A mí me gustan los sojeros El viejo sojero Porque está muy adentro del campo En rancho no hay soja No hay nada Entonces Santa Fe es muy sojero Y la cuenca lechera Chaco, ¿no? La cuenca lechera Le decían a un novio mío El gordo cuenca La terminan todos Se fueron al carajo Chicos, yo tengo un nombre En la radiofonía argentina Me están haciendo quedar Como el ojete De verdad le digo No me hagan decir Lo que no quiero 1751 en la República Argentina Esto es Robin Tique One shot One, two, three One, two, three Un saludo Un saludo No me hagan decir Un saludo